La diputada María Corina Machado rechazó el intento del líder chavista de despojarla de su cargo como diputada. Nuestro enviado especial a Caracas, Luis Alfonso Fernández, tiene lo último desde la capital venezolana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sin duda el detonante de hoy aquí en Venezuela fue la declaración de Diosdado Cabello contra la diputada opositora María Corina Machado. Además, los nuevos asesinatos registrados en las protestas que han provocado conmoción. ¿Qué significa que no es diputada? No tiene inmunidad parlamentaria. No tiene acceso a la Asamblea Nacional como cualquier diputado. Puede ser investigada directamente por todas las cosas que han venido ocurriendo y a eso habría que sumarle con más fuerza traición a la patria. Estas declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional causaron indignación entre los opositores, avivando la polarización entre los venezolanos. Yo creo que al gobierno le ha salido muy mal la tesis de reprimir en vez de escuchar a los venezolanos. El señor Cabello está demostrando la desesperación de un régimen que se sabe débil, que está desesperado y que piensa que con esto va a intimidar a los venezolanos o doblegar a sus representantes. Se equivoca. Esta acción del señor Cabello a nosotros nos da más fuerza y más razones para continuar en la lucha y yo sigo siendo diputada de la Asamblea Nacional hasta tanto el pueblo de Venezuela así lo decide. El alcalde mayor de Caracas denunció que con los ataques contra Machado y las detenciones a líderes de la oposición, el gobierno pretende acabar con la disidencia. Esta es la política de un gobierno autoritario que usa la represión, que usa la intimidación y cuando digo que estos capítulos no son inéditos es porque me puedo retrotraer a lo que ocurrió hace unos años, por ejemplo, primero con Capriles, que siendo alcalde del municipio de Baruta y expresidente del Parlamento Nacional le metieron un carcelazo porque simplemente le dio la gana al gobierno. Insiste que el régimen cubano le sigue haciendo daño a Venezuela y está detrás de las acciones del gobierno. Mientras siga esta gente empeñada en aplicar en Venezuela el modelo que vienen desarrollando por más de 56 años los hermanos Castro en Cuba, Venezuela lo que va es camino a un desastre. Además, las protestas se siguen siendo blancos de ataques. La última víctima que murió a balazos fue Adriana Urquiola, de 28 años, quien tenía cinco meses de embarazo y trabajaba como intérprete de señas en Benevisión. Un guardia nacional también perdió la vida en Mérida, mientras que los casos de torturas siguen multiplicándose. Tenemos 59 casos de torturas verificados, casos donde pasan de uso de descargas eléctricas hasta perdigones a quemarropa que han agredido, inclusive asesinado a personas. Y este martes está previsto que los cancilleres que integran la UNASUR lleguen a Venezuela. Lo primero que harán es reunirse con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Posteriormente tienen previsto un encuentro con la oposición. Bien, esta es toda la información que tenemos desde Caracas. Volvemos al estudio con mucho más de América Noticias. Gracias. Gracias.